Segunda audiencia, con la ausencia de varios testigos, a mi criterio son importantes, por eso es que a pesar del pedido de fiscalía, insistí con que comparezca, porque son testigos vecinos del lugar y no todos estaban dentro de su vivienda cuando ocurrió el hecho, hay en especial uno de ellos que estaba en la esquina, que va a ser muy importante su declaración. La estrategia siempre ha sido, obviamente, apuntar hacia probar que acá se está hablando de un homicidio con doble eventual, y en ese sentido la declaración del doctor Torres ha sido fundamental. Lo que él ha manifestado es lo mismo que está en el expediente, ratificándolo ahora, y bueno, en base a eso yo creo que hay pruebas como para que la calificación sea esta y no otra. También lo que manifestó en la pericia la licenciada Bernal, sobre el arrastre del cuerpo, sobre el impacto, no es lo mismo embestir a alguien que arrastrarlo y saber que se está arrastrando algo y no detener el vehículo, es decir, la conducta no es la misma, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. No ha surgido ningún tipo de elemento nuevo todavía, sin algunas partes de la declaración de la perito, que a nuestro juicio han resultado favorables para nuestro defendido, y que aclaró algunos temas con respecto al hecho en sí, a las mecánicas del choque, y referido a las luces de los vehículos, como también a las luces y al horario en que se produjo el hecho. La siguiente audiencia está citada para el viernes, posiblemente vengan los testigos que faltan, se presten las declaraciones de los mismos, y la sentencia y el veredicto queden para la semana que viene, o dependiendo de lo que estime en el tribunal.